Buenas, buenas, buenas Este es otro vídeo de mi canal de Youtube Eres una niña muy mona ¿Cuántos añitos tienes? 6 añitos ¿Vale? ¿Qué te gustaría hacer? Yo te voy a cuidar Tus papás tienen que trabajar Así que te hago de niñera Te tengo que lavar el pelito Segarlo, peinarlo Te hago un par de coletitas Jugaremos juntas Podemos desayunar juntas Todo lo que tú quieras Te he traído un regalito Y a ver que te parece Este peluche ¿Te gusta? ¿A que es bonito? Pues mientras te lavo el pelo Puedes jugar con el peluche ¿Qué te parece? Aquí te la dejo, ¿vale? ¿Para que juegues con él mientras te lavo el pelo? ¿Qué nombre te gustaría ponerle a este peluchito? Kitty ¿Cómo la dejo Kitty, Kitty? Pues vale, aquí te dejo a Kitty ¿Para que juegues con ella? Vale, pues te voy a lavar la cabecita, ¿vale? Me he traído un poco de todo Te la voy a mojar mientras tanto Voy a empezar con La esponja Que está mojada Vale Ahora con las manitas Mojadas Termino de lavarte mejor, ¿vale? Y tienes seis añitos, ¿no? Pues te hago de niñera Te voy a lavar primero la cabeza El pelito Tienes que ir al cole A la guardería Al cole, ¿vale? ¿A qué hora tienes que entrar al cole? A las nueve y media Y son las ocho todavía Ocho y cuarto, no sé Hasta las nueve y media Que no entras Te voy a ir peinando Con este cepillo de mini Te voy a jabonar Con jabón Con jabón Como te he primero mojado la cabecita Ahora te toca pues el jabón Te lo voy a dar también con la esponja ¿Cómo te llamas? Olivia Que bonito nombre, ¿no? Olivia Pues te voy a ir jabonando la cabecita, ¿vale? Con el agua Bueno, y con jabón Voy a mojarte Voy a mojarte Primero con Con esto Aquí Vale Y como tengo esto de pelo Pues te voy a hacer masajes en la cabeza Y te voy a jabonar así Con el champú Y ahora te ha creado un poquito Mira, te he traído también Esta pelotita antiestrés Para que juegues también con ella un poquito Mira Como mola Muy bien No pasa nada Te las he conseguida, ¿eh? Vale Ya tienes seis añitos Pues mira Te dejo esta pelotita por aquí Vale Para que juegues también con ella Luego te pongo Te he visto, ¿vale? Pues vamos a Vale Ya te he jabonado Te voy a aclarar la cabeza Con las manitas Y te vas a oír De Ah, es Madre De niñera Vale Te voy a aclarar la cabecita Bueno Y también voy a usar La misma de antes Vale Perfecto Vale Como tengo por aquí Te voy a sacar ya el pelo Con la toalla Iba a coger una toallita Una toalla rosita Pero como no la veía Pues no me he cogido Esta, ¿veis? Así te has cogido el pelito Sisi 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 Soy Ya lo tienes sequito Vale, te voy a peinar Y te voy a hacer dos coletitas Muy monas Con estas dos gomitas azules A juego Me das el pelito Que te meto esta gomita Vale, ahí Vale, ya tengo una coletita Muy mola Y ahora te pongo la otra Aquí, me das el pelito Ahí Muy bien Ya tienes dos coletitas Te voy a peinar el flequillo Te he traído tu eyefit Para el cole Te he traído esta camiseta Que es la primera que te voy a poner Ya que te un momentito Ah, que te Un momentito, vale Porque si no, no me deja Vale, voy a ponerte esta Me he hecho la cabecita por aquí Por aquí Tengo yo una manga Me he hecho una manga por aquí Muy bien Ahora la otra manga A ver si la encontramos Y tenemos suerte Aquí Tengo otra manga Vale Ya tienes la camiseta Ahora te pongo los pantalones Que toca hacer deporte hoy Pues entonces he acertado Con las mallas Si me das un piecito Ahí Muy bien A otro piecito Vale Vamos a desayunar Vamos a desayunar Un tío juntas Vale Tú tienes tu tacita Por ahí Y yo tengo esta De Hello Kitty Te dejo esta pelotita Mientras desayunas Si Vale Pues te traigo Manzanilla ¿Te gusta la manzanilla? Con la Hello Kitty ¿Y te gustan las pasas? ¿Te gustan los vuestros de Cosmos? Las pasas Es lo mismo ¿A qué parece? Una monada Pues toma Tu tacita ¿Quieres pera? Te ha querido pera ¿Algo que te la doy La comes tú Para el recreo? ¿O quieres Para desayunar? Te la voy para el recreo Para que la meriendes ¿Te ha muerto? ¿Te apetece? ¿Sí? Vale Pues te la llevo por aquí Te puedes llevar A Kitty contigo Para que te haga compañía Vale Vale Pues te doy la tacita Toma ¿Qué te paga? ¿Quema? ¿No? Vale Vale Pues vamos a hacer una tuya Juntas Compartimos taza Vale Vale Perfecto ¿Quieres una paza? ¿Te gusta? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Bebe ¿Quieres otra? ¿Otra pasa? Está buena Está buena Muy bien Yo también ¿Te gusta desayunar conmigo? ¿Te haces mucho? Pues ¿Quieres Te dejo la pera Para el recreo Para el cole ¿O quieres que te meta galletitas? Bueno No te ha salido La pera ¿La quieres? Pues toma La puedes ir comiendo Por el camino Si tienes hambre Te la dejo por aquí Seguimos con el desayuno No te ha salido Que la차 Que la acupe Lobe Al, El Ejol Dejo ¡Mas C T T Tre Compartimos todos los lugares La pera, si quieres, te la dejo para recreo Sabes que es mejor Te voy a peinar, bueno, lo que es las puntas del pelo Te gusta este cepillito, es de mini Te vienen a recoger aquí, viene una mamá a recogerte a ti No, una vecina Vas con tu mejor amiga y su mamá, que te van al cole Yo te arregle, ya, ya estás muy bien Tú puedes llevar a Kitty y se la puedes enseñar a tus amigos y amigas del cole Voy a comer contigo una más Si quieres lavar, puedes ir a lavarte lo siempre Mientras tanto, que te espero aquí Ya estás lista para ir al cole Vale Voy a acabar yo de desayunar y ya vamos Y ya te dejo la puerta Y ya está listo 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 Espero que te haya gustado mucho Y ya está listo